que lleva por título Hacerme tierra quisiera Tráeme el color profundo de los almendros Acércame el olor intenso de los don pedros Que quiero hacerme tierra Que quiero oler a tierra Que quiero ser de piedra Regálame la fuerza certera de los dedros Tráeme el color profundo de los almendros Acércame el olor intenso de los don pedros Quiero fundirme en la natura Todo yo sé materia pura Olvidarme quiero de la usura Perderme en lo más recóndito de los dedros Tráeme el color profundo de los almendros Acércame el olor intenso de los don pedros Y ahora un pequeño villancito Que hice para una rondalla de mi tira Los agalillos de San Francisco Que todos los años me piden algún pequeño villancito Este dice así Una mula y un buey le dan su aliento a un niñito rey de todo el firmamento Es su madre la Virgen y su padre San José Nosotros somos sus hijos que lo vamos a acoger Que le daremos la espalda y le daremos padecer Que en una cruz amarga le daremos tormentos y lo veremos morir Y que luego como el viento al que no se puede herir Veremos hechos de cielo sus limpias manos y pies Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias